¿Qué chicos y chicas de Puras Pokéweas? Bienvenidos a este cuarto episodio del Let's Play de Rojo Fuego, Nuzlocke Challenge de Puras Pokéweas Y en nuestro episodio pasado perdimos a Amanda Lamentablemente en nuestro episodio pasado perdimos a Amanda Y perdí a Amanda De estúpido, de mal entrenador, la perdí Fuesen querer Pido disculpas nuevamente Pero seguimos con lo nuestro La aventura tiene que continuar, no puedo detenerme Así que tenemos a Blasti en nivel 15 A un nivel de evolución a War Turtle Y tenemos a la abeja maya Que es nuestra nueva amiga Es un Kakuna, hembra Que la encontramos en la ruta O sea, en el bosque verde Disculpen En el bosque verde Así que lo que vamos a hacer ahora Como había quedado pendiente en el video pasado Es ir a derrotar a Brook Así que lo que haremos primero Es derrotar a su pequeño amiguito Que lo tiene ahí cuidando Y eso Una consulta chicos ¿Les gustó la intro? Sí, la hice yo La hice yo Varias personas se ofrecieron a hacerla Y claro, por tiempo No han podido terminarla Así que Yo pesqué el programa Lo descargué Y dije ya Entonces hagamos la intro Al estilo de Pokémon Porque es un canal de Pokémon Así que Le borratamos Ahora vamos a derrotar a su Sandro Rápidamente Para poder ir rápidamente con el Líder de gimnasio Escucharon una Listo Ahora vamos contra Brook Brook es un personaje famoso Por el anime El primer líder de gimnasio Contra el que luchas Porque en realidad Debería haber sido Giovanni Pero como no estás Por la historia Blablabla Pero Brook es el primer Luchador Y la ropa Le cambia En comparación Al Al red Y blue Y obviamente En el anime Así era lo mismo Pero bueno Yo ya no veo el anime Sigamos Derrotando a su Yuduk Ahora nos va a enviar A un Onix Y para que la Abejama Ya siga subiendo El nivel La voy a cambiar Para que Obtenga experiencia Es una técnica Bastante antigua De poner al Pokémon Débil De los primeros Y al comenzar la batalla Cambiarlo Para así Recibir la La experiencia Claro Eso Se hace hasta que consigues Em Consigue Repartir la experiencia Pero Sigui Leyendo los comentarios O sea No los comentarios Sino leyendo las preguntas De la página Un chico nos dijo Que nos gustaría Conocernos Que Sería bueno Que anunciáramos Cuando Cuando vamos a ir a eventos Así que Anda Blastia está evolucionando Así que Mientras vemos La evolución De Blastia Les comento Les voy a preguntar Al staff De puras Pokebeas Porque tampoco Somos Por lo menos Yo no me siento Tan así Como tan importante Y sé que el Envy Tampoco se siente Tan importante Como Pandar Alumbrándose A cada evento Que vayamos Estupendo Tenemos un huerto Entonces Pero bueno Ya le respondí al chico Le dije que No creo que sea necesario Que cada evento Donde hay torneo Pokémon Si uno va Y pregunta Como yo lo hice Uno va y dice Oye que en el Envy Tenés Oye ese Ese vado de ahí Que anda Bailando O anda con sus 3DS Y tratando de Ser el primero En el El historio Que muchas veces Salió primero Bastante bueno El cabro Y ahora nos vamos A la ruta 3 Siguiendo con la historia Vamos a la ruta 3 En el episodio pasado Visité el museo Pero se cortó el video Por problemas de espacio Lo tuve que editar Blablabla Quedó bonito Pero no es necesario Entrar de nuevo Porque es una pérdida De tiempo Pokémon Incluso Ustedes ya los conocen Seguro Si ya vieron el anime Por algo le gusta Porque vieron el anime O comenzaron con el juego Ya conocen todo eso Aquí el ayuntamiento Nos dará las 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 deportivas Así que hablaremos rápido Con él Y viene con una carta De la mamá Diciéndole que Ojalá te guste La deportiva Y comenzamos la ruta 3 Hablé muy rápido Sí Vamos a cortar Con nuestra primera Entrenadora Y Ojalá no sea Molesto a la vista Pero Voy a usar el espacio Para poder Derrotar rápida A la entrenadora Porque Hay que Cortar el video Este video No va a ser tan largo Como el anterior Porque Ojalá no haya sorpresas Como la anterior De que Un Pokémon se me envenena No alcanzo a llegar Al centro Pokémon Y lo pierdo Estupendo Quartortor Sigue La vanguardia Vamos a nuestro Siguiente Entrenador Que son puros Pokémon Tipo bicho Sería bacán Un tipo Volador Esto no No me cambiaron La abeja maya Voy a seguir Voy a derrotarlo Rápidamente Vamos a ir a la ruta 4 En los primeros pastizales Nos vamos a poder Encontrar con Nidoras macho Nidoras hembra Con Jigglypuff Con Petri Y Spearow Siguiendo la regla Ya me encontré Con Petri y Spearow Así que No puedo nuevamente Intentar capturarlo Porque ya los vi Ya me aparecieron Así que ojalá Los primeros Pokémon Sea un Nidoran Macho O un Jigglypuff Nidoran hembra En realidad no me agrada Pero Si se tiene que unir El equipo Se va a unir Y el nombre Del siguiente Pokémon Lo voy a seguir Dependiendo de lo que Lo que me dijeron En el En los comentarios En los comentarios Un chico quería que le pusieran Cierto nombre A los Pokémon Así que ahora vamos a recuperar War Tortor Porque casi lo pierdo Y me dio un poco de susto Que quieran un crítico Así que Como le iba contando El video este Va a llegar hasta Las fueras de De la cueva Porque la cueva En si es un camino largo Y sería un video Muy largo también Unirlo con este Entonces Vamos a hacerla Cuento corto Llegar al Centro Pokémon Mostrarles que hay Dentro del centro Pokémon Y Y en fin Esto es fuera de la cueva Ahí luego viene La sección de las preguntas O los mensajes De 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 la página Puras Pokémon Que hay una Pregunta que ya La seleccioné Y anda Amanda está evolucionando Ay ¿Por qué dije Amanda? Los recuerdos Voy a llorar Bueno Ahora tenemos Un Beedle Beedle es bastante Entretenido Porque es una abeja Y esta escena Me recuerda a algo Que hice en el Pokémon Red Que Como no sabía mucho Y quería saltarme En los entrenadores Porque encontraba aburrido Luchar contra los entrenadores Y es muy lento Bla 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 Así que lo que quería hacer En este entonces En el Pokémon Red Era saltarme Este entrenador Ese entrenador Que estoy aquí Por arriba Pero mágicamente Esta niñita me habla Y no me deja avanzar Ni un paso Y tuve que Derrotar a los dos Fue bastante entretenido Bien Fortaleza no me sirve Ataque rápido Bueno Ataque furia en realidad Ataque furia Tiene un máximo De 5 ataques Precisión 85 Ataque 25 Eso No es un buen ataque Para comenzar la aventura Pero Si te das los 5 golpes Y con uno crítico A menos que tenga La habilidad encadenada Que es bastante genial Así que De nuevo chicos Voy a devolverme A centro Pokémon Recuperar El vídeo Porque Me bajó bastante La energía Y seguir con esto Me moré bastante No hacer el vídeo anterior O sea Este vídeo Me moré bastante Entre el tiempo De la semana Porque No tenía el micrófono Y bueno Les voy a contar Lo que pasó con el micrófono Ese entrenador de abajo No lo voy a derrotar Porque no quiero No me da la gana Coelé diciendo No pude grabar Porque no tenía el micrófono Bueno El micrófono siempre está Pero Al tratar de grabar Incluso Empecé a grabar el vídeo Y Y empecé a contar Varias cosas La manda Cosas que Que ya no No quiero volver a decir Porque Hacer las cosas Dos veces Es una lata Y Y ya no me gustó El Comenzar la partida Y Y perderla Lo que hice Bueno en realidad Ni siquiera llegué Hasta los entrenadores Solo llegué Hasta Hasta que me dio ahí Y Y me di cuenta Que me había dicho Muchas tonteras Y quise volver a A hacer A revisar el vídeo A ver como quedaba Porque simplemente Le puedo poner en pause Revisar el vídeo Y luego seguir con la aventura Y pasó que Se mostraba solo el vídeo No se escuchaba el audio Nada Ni la música No Nada Entonces Dije Ya que pasó Y estuve investigando Revisando mi computador Chicos Lo abrí Lo revisé por dentro Aproveché de darle una limpiada Porque Harta falta la hacía Y Y Y me di cuenta Que tenía el conector Del De los audífonos Que estaba en otra parte Así que Esa es mi excusa Me equivoqué De conector Lo metí en otro hoyo Y esa es mi excusa De por qué me moderé Tanto en hacer este vídeo Y siento que este vídeo Igual va a ser Corto Jiglipos Me da miedo No quiero perder A la abeja maya No quiero perder A otro personaje Y Y Mágicamente Hembra Igual que Amanda La abeja maya También es hembra No quiero perder A otro personaje Menos otra hembra Imagina Que se mueran Todas las féminas Del equipo Listo Ahora voy a retroceder Para el centro Bueno El centro Pokémon Lo tengo aquí al frente Seguimos por el caminito Y el centro Pokémon Está acá Bueno En el centro Pokémon Está la enfermera Joy Está este chico Tengo 6 Pokémon en mi cinturón Puede llevar como 6 Pokémon Él te dice Para los que no se dieron cuenta Que se los puede llevar Con un máximo de 6 Pokémon Y mágicamente Se te van al A la A la caja Ay Yo soy un poco enredado Chiquillos Disculpen Aquí habla el Team Rocket Y Aquí falta Oro Caballero Que Te da un Magikarp Te lo vende por 500 Voy a dar un Magikarp Hombre Hola Majo Tengo una oferta solo para ti Te daré un Magikarp Por 500 pavos De nada ¿Qué dices? Y Aquí es donde me entra la duda Porque comencé a investigar ¿Qué pasa con los Pokémones que te regalan? ¿Qué pasa con los Pokémones que puedes comprar? Bueno Están dentro de la ley Así que Sí puedo aceptar un Magikarp Y Lo voy a aceptar Porque un Pokémon más en mi equipo Es Bueno para mí Para que 500 Una ganga Y compre un Magikarp ¿Quieres darle un modo de Magikarp? Claro Así que este Magikarp Es una hembra Y Un Un chico en los comentarios dijo Ya tu próximo Pokémon Ponele Benja Da lo mismo Si es un Es un ratatamula O voy a ver un Chikripof Bueno Es un Magikarp Y hola Te llamas Benja Y eres una nena Nena Así que tenemos a Benja Vamos a investigarlo Ojalá haya salido Con buena naturaleza De que me sirva de algo Y naturaleza floja Consigue un Ruta 4 Con nivel 5 Va a ser bastante difícil Hasta el nivel Llevarlo Hasta el nivel 20 Ponte experiencia 15 Siguiente nivel 114 Con lluvia Sube velocidad Bueno Eso es bueno Y Salpicadura El super ataque Salpicadura No tiene ningún efecto Solo salpica Así que Tenemos en el equipo A nuestro nuevo Magikarp Y lo voy a poner De los primeros Para que por lo menos Suba el nivel En la siguiente batalla Aquí Si ustedes se van Aquí a la derecha Vamos a encontrar Una valla Kakik Ahí donde Mire La valla de Kakik Para los que no saben Porque yo tampoco sé Ponemos el seto de vallas Y la valla de Kakik Cuando lo lleve un Pokémon Lo sacará del estado de confusión Bueno Vallas Aquí hay una añita Seguro investigando los lugares Por si hay más objetos Porque como les dije O parece que no les dije Que no investigué el mapa Anteriormente Porque hace mucho tiempo Que no juego este Pokémon Pero por el apuro De De Tratar de grabarlo Porque quería puro grabar Se me fue Bueno entonces Entremos en los pastizales Pues chicos Veremos nuestro primer Pokémon Y Depende Del Pokémon que sea Le voy a poner un nombre Muchos Muchos me dieron nombres Como medio Flight Así que no les voy a poner Esos nombres Flight Disculpenme Pero eso es porque Sea un ídol a macho O un Jigglypuff Porque si es un Pidgeot Spearer No podría robarlo Vamos Vamos Decision Un Spearrow Y yo Chicos No puedo robar un Spearrow Porque ya lo vi Y reglas son las reglas Siempre Para los que tengan duda La regla Siempre son Los Pokémon nuevos Porque si ya lo he visto Anteriormente Porque si no Vais a estar Atapando Pidgeot Y Rattata Por cada ruta Que tenga Bueno Que no se pueden repetir Los Pokémon Pero Aún así No sé si me entienden La idea Así que como ya tuve Un Spearrow En realidad Como ya vi un Spearrow No puedo robarlo de nuevo Y sigue apareciendo Spearrow Aprende Empezamos a entrenar A nuestro Magiker Que nivel 7 No me ayuda mucho Seguimos Así que como les dije Esta es la estúpida Ruta 4 La ruta 3 Que no me sirvió de nada Esta es la ruta 4 Y aquí comienza la cueva La ruta 4 sigue Después de la cueva Y ya está El Monte Moon Así que Bueno como ya entramos Al Monte Moon Y el video Lo voy a terminar ahora Capturó Nuestros primeros Pokémon Que les parece Comenzar el siguiente video Con un nuevo Pokémon Ya sea un Un Magikarp O un O sea Me refiero Ya sea un Un Ah Se empezó a olvidar el nombre Un Geodug O un Subat Estoy un poco enredado Entonces Vamos a buscar a la Pokébola Y este es nuestro primer Pokémon Y como era de esperarse Igual que parecen Pormontores En esta estúpida Cueva Es un Subat Ojalá que el nivel De mi Blasti No lo derrote Uh Me asusté Entonces ahora Vamos a tirar Nuestra primera Pokébola Porque vos la ves Le pongo el gorrito Hacia el otro lado Y capt верс a Subat Y el nombre de Subat Será No tiene ojos Seguida por la onda Tú tribesónica Que permite El eco Le indica por dónde Tiene que ir En el escuroter Igual que los Es demasiado Difícil llorar si no Así que el nuevo nombre De nuestro SWAT Va a ser elegido por la comunidad Va a ser Petronilo Ahí sí, qué chistoso Petronilo, si no alcanza Petro Ni Petronilo Es un macho Así que termino este video Con nuestra nueva adquisición Con nuestro nuevo amigo Que se une al equipo Petronilo Saludos a todos Saludos a todos Petronilo Naturaleza tímida Bien Evita el retroceso Con foco interno Y con chupapi Chupavidas Perdón Chupavidas Y con impresionar Un ataque fantasma En fin, hasta aquí llega esta parte Esta cuarta parte Del let's play Y bueno Y ahora nos vamos a lo que A todo el mundo le gusta Las preguntas del Tumblr Y entonces sigamos con la Última parte del video Porque ahora sí lo voy a terminar Que es la parte de las preguntas De Tumblr Los mensajes que dejan Y el que más me ha llamado la atención Y el que quiero responder Por medio del video Y aprovecho de informarle A los que no saben O los que querían Esa información Y preguntaron por Yahoo Respuesta Y no les dijo Le informo yo Un hueón con Tumblr Dice Hi Pokemasters My name is Pancho Y necesito de su sabiduría Pokemaníaca ¿Saben? Hace unos días Me retorcé el cerebro Buscando info Para poder Descargar el radar Pokewea Pero nada Y hoy en la mañana Llegó mi Pokémon White 2 Desde Pakistán Santiago Y me di cuenta Que venían los códigos AR Del Pokeradar Y la Pokédez 3D Pro Así que ya no me urge eso Pero A lo que venía Es a preguntar ¿Dónde mier Puedo comprar tarjetas Prepago para la 3DS? Bueno eso Envy Eres precioso Envy Eres precioso Envy Y te voy a hacer Un acercamiento A eso Envy tiene Fans Hombre Que te encuentran precioso No sé que tanto Te gustara eso a ti En fin Bueno Yendo con Las tarjetas prepago Las tarjetas prepago Son las conocidas Y Tarjeta WePoints Se llaman WePoints Las pueden encontrar En tu local de De tienda De electrónica O videojuegos Más cercana Ya sea En Chile Por ejemplo En Chile Está la La Paris La tienda Paris Creo que sigue vendiendo Esta tarjeta En realidad No estoy seguro Porque no me pegó el pique Pero creo que siguen vendiendo Esta tarjeta En el sector de juego Y si te preguntas Y tiene la tarjeta WePoints Sí Aquí está Te recomiendo buscar En otras tiendas Porque en algunas Los precios No deberían variar No debieran Pero una vez Encontré con la sorpresa De que sí varían Así que Aunque no debieran Comer cibarro Lo hacen En fin También Las conocidas Tiendas Por internet Y tiendas Aquí en Chile Como La ZBart O la Microplay También Venden Aunque Aunque Según mi info La info que me llega Son Son con stock Están con stock Crítico Te recomiendo Llamar Y reservar O meterte en la página De internet Y reservar Pregunta por Las tarjetas WePoints Y eso Esa es la respuesta Se llaman Tarjetas WePoints Para los que no sabían Las tarjetas WePoints Te dan puntos Para poder comprar Los juegos Hacer la descarga En la 3DS Por ejemplo Y Y bueno Cuesta plata Alrededor El de 2000 Points Está alrededor De 19.000 pesos Para que se hagan Una idea Así que si tienes plata Completa Bacán Picocho con bigote Completa de la tarjeta Y Y de paso Comprame una a mi Ya Vale Te rejaste Listo De aquí llegó El video Y eso Les recuerdo Que visiten La página Puras Pokeweas Manden sus preguntas Si no son Respondidas al tiro Pueden mandar mensaje Al de Youtube A mi canal de Youtube Bueno en realidad Es de Puras Pokeweas Pero yo sé Que más lo visita Y tengo el correo En el celular Para que cuando lleguen Comentarios Y todo eso Yo los pueda ver al tiro En fin Llegan Y me ponen Oye Si es que hice una pregunta Y no me respondí Y necesito la respuesta urgente Bueno Tampoco nosotros Somos máquinas Y nos están pagando por esto Estamos haciéndolo por gusto Así que Hacemos lo mejor posible Y espero que les agrade Y eso La intro les gustó Hice la nueva intro Creo que ya se los pregunté Pero les pregunto de no Me dejan en sus comentarios El tema de la intro Me dejan en sus comentarios Si Ah Una pregunta para ustedes El primero que responda En realidad el primero que vea El primero que me responda Cuáles son los Pokemones Los 5 Pokemones Más pequeños Y los 5 más grandes Para responderle a este chico Para que ustedes también Se hagan parte de la página Aunque les puedo responder ahora Pero Como estoy haciendo el video No puedo Así que este chico Charmiken Ojalá esté viendo este video También dice ¿Podrían decirme cuáles son Los 5 Pokemones Más pequeños Y los 5 más grandes Por favor Es Y muchas gracias Así que El primero Que le responda Se ha ganado un primo Se ha ganado Un besito de la Yuzu Y si es caso de mujeres Se ha ganado un besito Mío 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 Así que chicos Hasta aquí el video Les recuerdo Nuevamente Visiten la página Visiten el canal Recomienden el video Si les gusta Si no les gusta No lo recomienden O si no les gusta También recomienden Digan Cache Este video Fome que se te ha robado Burlate Ponele negativos No No le pongan negativos En fin También estoy Soy parte ahora Para los que Estén Interesados Vamos a poner la página De un grupo Llamado Headshot Así como Headshot De De tiro en la cabeza Estoy siendo parte Este creando artículos Que trata de todos Los tipos de videojuegos Y para todas las consolas Para Nintendo Wii Para Para PS3 PC PSP PS Vita Nintendo 3DS Nintendo DS Xbox Y bueno Les voy a dejar el link Abajo Para que Le pongan Me gusta A la página De Facebook Porque El foro O sea El blogspot Está en Marcha blanca Pero Si les gusta Los otros tipos De videojuegos Y no solo Pokémon Y les gusta Mantenerse informados Por ejemplo Aquí Por medio De Twitter Realizará Los próximos Fin de semana Puras noticias Así que Y está todo En un mismo lugar Así que Eso Póngale me gusta Como ahora soy parte De esto También Lo voy a promocionar Porque Discutimos Que hay una forma De ganarse al público Y es venderse Y una forma De venderse Es publicar En varias partes Aprovisión de que Tengo el espacio En YouTube Lo voy a hacer Chicos Les dejo los links Abajo Los links De la página Y cualquier otro Comentario Que tenga que llegar Lo dejo En los comentarios Muchas gracias Por el video Chicos y chicas Fue un placer Hasta el próximo video La parte 15 Que no se cuando Lo voy a hacer Así que Chau Chau Chau